¿Quién viene con sus andares trafisondos? ¡Mister Fierce! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué concursazo tenemos hoy, amigos? En primer lugar tenemos a la vibaraz Cindy Lauper, que como todos sabemos, está canina. ¿A por qué premio vas tú, Cindy? Quiero producirlo Guni 2. Buen pellizco. En segundo lugar tenemos al forrondosco director de cine de Michael Moore. ¿Para qué quieres el dinero? Para ayudar a los negratas. Buena causa, gorderas. Sin más dilatación, pasemos a nuestra siguiente sección, que es... ¡Los gestitos! Bien, por 2.000 hágame el gestito del quinceañero con 100 euros. ¡Correcto! Ahora hágame el del forense cerrando el grifo. Por 1.500, el gestito de... ¡Mira qué canción! ¡Muy bien! Bien, increíblemente hemos llegado al final de este concurso. Recordamos, Cindy Lauper quiere producir los Guni 2 y salir del hoyo. Mientras que Michael Moore quiere ayudar a los negratas. Y se lo juegan a una sola carta. ¡La pregunta mierda! Vamos, Cindy, retírate. Esta prueba es de pensar y tú eres más tonta que... Tengo palabras para decir lo tonta que eres, nena. ¡Rebota, rebota y en tu culo explota! Pues la pregunta mierda es... ¿Eh? ¡Cacahue! ¡Sí! Lo siento, Michael. Como ven, ha picado. Michael, has roto la olla. ¡Ha picado, ha picado! ¡Ya ha roto la olla! ¡Ya ha roto la olla! ¡Ya ha roto la olla! ¡La ganadora es... ¡Cindy López! ¡Venga, vamos, Cindy! ¿Ya tenemos dinero suficiente para la película? Bueno, para la película ya veremos un poquito y el resto para nosotros. ¡Y hasta aquí la pregunta mierda! ¡Ay, toma, toma, ahora que...! ¡Ay, imagínate! ¡Ay, もо briefly! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No han pasado años ni nada, lo menos 15. Bueno, pues ya me dirá para qué me ha llamado. Para saber de ti, hace tiempo que no te sigo la pista. Lo último que sé de ti es que ibas persiguiendo a esos vampiros que vivían en las barracas, los del acantilado. Ahora corro en un andamio. Todo el riesgo de mi vida es caquearme. Oye, quiero que sepas que no hay día que no piense en aquello y me sienta culpable. ¿Salió el tema? Pues si no tengo un puto duro por hacerte caso en donde invertí mi parte del tesoro. Oye, hace 25 años parecía que lo del Betamás iba a tener mucho futuro. Quizá vuelva, nunca se sabe. Nosotros también perdimos la casa. Por el parche de Willy, ¿no es ese Gordi? Pues si va con el monger ese todavía. ¡Gordi! Ey, chicos, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás igual, Mikey? ¿Estás igual? ¡Ey, chicos! Hombre, veo que Corki ha mejorado mucho con los años, ¿eh? ¿Como vosotros por aquí? ¿Que vivimos aquí al lado? ¿Estamos compartiendo piso? Quitando que este de vez en cuando se hace el tonto cuando toca limpiar. Por lo demás, la cosa funciona, ¿eh? No, me refería al parque este de mala muerte. Ah, nos ha puesto un SMS al móvil, Mikey. Es cierto, ya la debería llegar data. Hombre, ¿el entrañable Chinorri y sus inventos? El mismo. Lo que pasa es que ahora trabajo en el chino de mi padre. Todo gracias a las trampas que hicisteis con el dinero. Pues dice Mikey que lo mismo vuelve el beta. Claro, hombre, seguro. ¿A qué se debe que estemos todos junticos de nuevo, Mikey? Pues aquí ha llegado a mi buzón este sobre sin remite. La única condición que pone para abrirlo es que estemos todos juntos de nuevo y, bueno, que hagas el supermeneo. No jodas, Mikey, que ya dije que no lo iba a volver a hacer, que ya tengo una edad. Genial. Bueno, pues ya está. Mikey, ¿dónde pone aquí lo del supermeneo? Calla, Casino, mira. Es un mapa. Con otro barco dibujado. Con un tesoro. Como en los viejos tiempos. A las bicis. Que no se me ha dado como un pronto. Sí, a mí también, como que me lo ha pedido el cuerpo. ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Chocolate! Entraré yo primero, que soy el que os ha liado. ¡No hay nada! Tengo que inventarme algo rápido. ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? El suficiente, Mikey, el suficiente. Sí, el suficiente para matarte a hostias. Espera. Un momento. Un momento. Porque aquí nadie va a matar a nadie. Yo fui quien le mandó la carta a Mikey. ¿Tú? Sí, yo. ¿Y quién cojones eres tú? Yo soy Cindy Lopez, la estrella de los 80, ¿eh, Tim? ¿No os acordáis que hicimos un vídeo juntos? La canción de los Goonies. Un vídeo que duraba ocho minutos, que lo dirigió Spielberg. ¿No os acordáis? Bueno, ya me decís el tesoro. No hay ningún tesoro. ¿Cómo que no? ¡Este, hijos míos! El barco. ¡No, que estéis juntos de nuevo! Va, venga ya, yo me vuelvo a la obra. No, 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 chicos, chicos, chicos. Tienes razón. Si nos quedamos con este barco abandonado, podemos montar un kebab a orillas de la playa. Lo llamaríamos los Goonies al sol. ¿Habéis visto que cierren alguno? No. ¿Cómo, cómo? Espera, no, 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 este banco es de chanquete. No, no, cojonuda la idea. De aquí no nos mueven ni los jeros. Con lo que saquemos podemos invertir en beta, que vuelve. Eso lo digo yo. ¿Y tú te puedes apuntar que ha sido tuya la idea? Bueno, vale, entro, pero no tengo ni un duro. Por cierto, ¿se habéis dado cuenta que muchas segundas partes son remake, pero con más pasta? ¡Chanquete ha vuelto! ¡Chanquete ha vuelto! ¡Chanquete ha vuelto! ¡Chanquete ha vuelto! ¿Cómo que chanquete ha muerto? No, no, que ha vuelto. Esta vez la L está bien. Pero bueno. ¿Pero qué hacen ustedes ahí, en mi casa? Que sepan que he llamado a la Guardia Civil. ¿Una guitarra? ¡Qué a huevo! ¡Hijos de mala madre! Madre mía, nuestro sueño ha hecho realidad. Sí, pero no ha venido nadie. Pero si la película da igual. Mira, nos queda un montón todavía del presupuesto. Lo de la subvención que nos lo tienen que dar. Mi sueldo de actriz, lo del videoclub. ¡Estamos forrados, es pro! ¿Va ese morreo? Venga. ¡Viva! 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 ¡Viva!